Me quemo, me quemo, me quemo, Ale Sabes que es el miedo y hay que plantar en tu amor Pero con tanta la paz que te imaginas de mí Por eso yo estoy aquí, en un estado sin fe Y siento tan difícil, pa' que te pongas el miedo Pero con tanta la paz que te imaginas de mí Y llegar al otro mundo del suelo Arrepiente, arrepiente Arrepiente, arrepiente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!